En los postreros días, por mandato del Señor, La luz del Evangelio con poder se restauró, Las joyas de verdad que Dios ha llevándose ya, Nos las revela hoy como en la antigüedad, Y por el sacerdocio que Jesús nos restauró, Los que han muerto oirán su poderosa voz, Los santos que han muerto ya enseñan la verdad, A los que en prisión esperan luz espiritual, Los santos por los muertos... Bueno, queridos amigos, muy buenas tardes nuevamente, Miami TV te escucha desde Miami Clodida, Por supuesto, como siempre, con su amigo, Gerardo Rehuel Sánchez. Dejamos llegar un caluroso saludo a todas partes del mundo, Donde nos escuchan, donde nos ven, Y nos llenan de alegría. Son miles de personas, seguidores que tenemos. Estamos muy contentos. Habíamos hablado la última vez sobre el tema principal Que va a ser el milenio, o que es el milenio, Y comenzamos la semana hablando sobre el cementerio, Respetemos los cementerios, A dónde van los muertos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esta semana vamos a hablar un poquito sobre los templos. Y después, más adelante, se da el tema final, Que es el milenio, ya en sí. Y cuando hablamos de los templos, Estamos hablando de los... Aunque en este momento hablamos también Sobre el templo sagrado de la iglesia sur, O sea, de la iglesia de Jesucristo, De los santos de los últimos días. Pero, en realidad, los templos que son hechos con Dios, Para Dios, para la honra y gloria de Dios, Para uno aprender, No importa de qué religión, De qué iglesia que pertenezca, De cristiano, Pero si usted lo ha hecho con un deseo, Ese templo fue construido para servir a Dios, Pues también a ese templo nos referimos. Y queremos ir un poquito a la Biblia, Para ver Qué es el templo, Y quiénes son en realidad el templo. Nos dice en Primera de Corintios, 3.17, Lo segundo. La siguiente. Si alguno destruye El templo de Dios, Él mismo será destruido, Por Dios. Porque el tiempo de Dios es sagrado, Y ustedes son Ese templo. O sea, nosotros somos ese templo. Nuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo. Y si nosotros destruimos este cuerpo, Pues nos estamos destruyendo. Si nosotros destruimos el templo, Destruimos a nosotros mismos. Eso, humanamente hablando, Espiritualmente hablando, Pero también en la construcción de los edificios, Que se hicieron como templo para reverenciar a Dios, Para que nos sirva de escuela de enseñanzas, Pues también hay que reverenciarlos, Porque de eso depende nuestra salvación. También en el libro de los Hechos, En el libro de los Hechos 5.42, Dice lo siguiente, Y día tras día, En el templo, Y de casa, En casa, No dejaban de enseñar, Y anunciar, Las buenas nuevas, De que Jesús es el Mesías. O sea, El templo, Es el sitio donde uno va a aprender, Es una escuela, Que nos prepara, Para la segunda venida de Jesucristo. Y si buscamos también, En el libro de los Corintios, Nuevamente, Aquí, En el versículo, 6, Del 9 al 20, Nos dice lo siguiente, Es un, Es un, Un tema muy, Muy bonito, Que yo sé que nos va a ayudar. Aquí dice, En Primera de Corintios 6, 19 y 20, ¿Acaso, No saben ustedes, Que su cuerpo, Es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes, Y el que han recibido, De parte de Dios, Ustedes no son sus propios dueños, Fueron comprados por un precio, Por tanto, Honren, Con su cuerpo, A Dios. Eso está aquí, En Corintios 6, 19 y 20. Y con esta introducción bíblica, Vamos a hablar un poquito, Sobre, Los templos. Hablábamos que, Habrá, Mil años, Cuando uno muere, Durante la segunda venida de Jesús, Habrá mil años, De reposo, De descanso, Mil años de paz, Amor y gozo, Comenzarán sobre la tierra, A la segunda venida de Jesucristo. A ese periodo, De mil años, Se le llama el milenio, No se olviden que, Mil años espiritualmente, Es casi un año, Humanamente hablando, No en la tierra, ¿No? Tanto los profetas, Como las escrituras, Nos ayudan a comprender, Cómo será la vida, Sobre la tierra, Durante ese tiempo, Los templos, Como decíamos, Son lugares de aprendizaje, Cuyos propósitos principales, Proporcionar las ordenanzas, Necesarias, Para permitir, Que los hijos de Dios, Regresen a morar con él, Porque recuerden, Que nosotros, Antes de nacer, La vida humana, Ya existíamos, Espiritualmente, Morábamos con él, De pronto, Murimos, Y tenemos que prepararnos, Para regresar a morar con él, Las ordenanzas del templo, Permiten, Que recibamos, Las máximas bendiciones, Que se hayan disponibles, A través, De la expiación de Jesucristo, Entonces, Los templos, Son literalmente, La casa del Señor, Son lugares santos, De adoración, Donde las personas, Hacen convenio sagrado, Con Dios, Puesto que hacer convenio, Con Dios, Constituye una seria, Una seria responsabilidad, Las personas, No pueden entrar, En el templo, Para recibir, Sus investiduras, O sellarse, En matrimonio, De eso vamos a hablar, Un poquito más adelante, Para que entiendan, Lo que les quiero decir, Para sellarse en matrimonio, Por la eternidad, Mientras no se hayan, Preparado, Plenamente, Y hayan sido miembros, De la iglesia, Por lo menos, Por un año, A lo largo de la historia, El Señor ha mandado, A sus pueblos, A construir templos, La iglesia, Las construye, Por todo el mundo, Para permitir, Que sus bendiciones, Estén al alcance, De un, Mayor número, De los hijos, De nuestro Padre celestial, Y ustedes dirán, Y ustedes dirán, Para entrar al templo, Para, 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 Para entrar a la iglesia, Que, Primero, Pertenecer, Pertenecer a la iglesia, Por un año, Percibimos, Si usted entra, Como niño, A una escuela, Primaria, Usted no puede, Para entender, Pretender que usted va a aprender, Cosas de secundaria, O de universidad, Tiene que primero pasar un tiempo, Para que usted comprenda, De qué se trata, Entonces, Cuando ya pasa un año, Usted se gradúa de ese año, Ya sabe algo, Por eso, Nosotros vamos a la iglesia, Para aprender, Nosotros nos tenemos que bautizar, Nosotros tenemos que, En primer lugar, ¿Qué es bautismo? Bautismo, Es que yo, Me arrepiento, De todos los malos, Que yo haya podido hacer, En navidad, Y, Que acepto a Jesucristo, Como mi salvador, Para eso, Un bebito, Un niñito, No tiene nada, De qué arrepentirse, Entonces, El bautismo, Es válido, Cuando, No cuando lo bautizan a usted, Sino cuando usted pide, El bautismo, Cuando ya usted, Se pide un año, Por eso, Que entre a la iglesia, Y que aprenda, Cuando usted aprende, En la iglesia, Y ha comprendido muchas cosas, Sobre los templos, Sobre lo que estamos hablando ahora, Entonces, Que ya puede, Se le da una recomendación, Hay que ser digno, Si usted es digno, En la iglesia, Un fiel miembro, Digno de Dios, De Jesucristo, Pues entonces, Le da una contraseña, Y con esa contraseña, Con ese carnet, Usted puede ir al templo, Y entrar, Y recibir las investiduras, Y poder desearse, Por la eternidad, Son temas, De los cuales vamos a hablar, Dentro de un momentito, Para aclarar, Un poquito más, A nuestro conocimiento, A los templos santos, Solo permite, Como decía, La entrada, A los miembros dignos, De la iglesia, ¿No? En este caso, Las personas, Podrán aprovechar, Esta oportunidad, O sea, Le repito, A los templos santos, Solo se les permite, La entrada, A los miembros dignos, De la iglesia, Al menos, Que el tiempo, Que el templo, No esté, Todavía, Dedicado a Dios, O sea, Bendecido, ¿No? Dedicado, ¿No? O sea, Que cuando, Simplemente, Se construye un templo, Es un edificio, Muy bonito, Muy grande, Y, Pero todavía, No se ha bendecido, No se le ha dedicado a Dios, Entonces, Pero ya está hecho, Completamente hecho, Entonces, Se hace, Se abren las puertas, Lo que se llama, Open Torah, Se abren las puertas, Para que, Toda la persona entre, Toda la persona entre, Sean miembros o no, De la iglesia, Sea usted de religión, Que quiera que sea, O sea, O sea, O sea, Lo que quiera, Pero usted puede estar libremente, Con respeto, Por supuesto, Con mucho respeto, Con mucha, Como si usted está entrando, En el templo de, De la congregación, Con respeto, Y usted podrá ver, Sentir la presencia divina, Usted podrá sentir la presencia de Dios, Usted podrá aprender, Entonces, Cuando usted sale, De visita, De ese templo, Pues ya, Será más claro, Para ustedes, Pero una vez, Que el templo ya está dedicado a Dios, Ya está bendecido, Ya no pueden entrar ahí nadie, Solamente los miembros, De la iglesia, Que sean dignos, De Dios, Dignos de la iglesia, Para, Entrar ahí, Porque ahí, Solamente entran los santos, Ángeles, Y no quiero decir, Que, Que tendríamos que ser perfectos, Que tenemos que ser, En realidad, Santos, Santos, Para entrar al templo, No, Podemos tener nuestros errores, Nuestros problemas, Pero, Siempre arrepintiéndonos, Tratando de ser lo mejor, Tratando de mejorar, Y ser dignos de Dios, ¿No? Y enmendar lo malo que hayamos hecho, ¿No? Ser dignos de Dios, Entonces poder entrar al templo, Y poder servir al Señor, Porque una vez, Si nosotros entramos al templo, Y no decimos que, Que, Que hemos pecado, Que si estás así por el estilo, Cuando entremos al templo, En principio, Hay una fuerza energética, Que usted no va a poder entrar, Los ángeles de Dios, Saben, Cuando usted está dentro, Usted va a sentir la energía de Dios, Que lo llama, Que lo proclama, Usted lo vive, Usted lo siente, Entonces usted, Va a ver que bonito es, Como le decía, Si la iglesia, Todavía, No está, Dedicada a Dios, Usted puede entrar al templo, En cualquier país del mundo, En cualquier ciudad, Donde usted ve, Sepa que hay un templo sur, Tanto en los últimos días, Algunos nos llaman mormones, Cuando usted vea que, Un templo todavía no está dedicado a Dios, Que todavía está con las puertas abiertas, Usted puede ir y ver, Y para eso tenemos ahora, Una gran oportunidad, En Brasil, En Brasil, En Brasil, Brasil, Lugar donde recientemente, Se ha construido un templo, Y que todavía no ha sido, Dedicado a nuestro Padre Celestial, El Señor Dios, El templo de la iglesia, Ya se encuentra, Hecho en Brasilia, Y la cobertura especial, Por las puertas abiertas, Del templo de Brasilia, Están abiertas, Y, Y, Aquí estamos mostrando, Unas fotos, De lo que es el interior, De, De los templos, Como son los templos, Un video que estamos haciendo, Para presentárselo a ustedes, Y aquí podemos ver, Lo que, Estas fotos exclusivas, De lo que se hace, Desde el interior, Del templo, En este caso, Brasilia, Pero, Lo mismo son, En cualquier templo, Del mundo, De los templos, De los iguanos, Y estas puertas abiertas, Estarán desde el día, 12 de agosto, 12 de agosto, Ya estamos cerquita, Falta una semana, Estará abierta, Las puertas de la iglesia, Del templo de Brasilia, En Brasil, Del 12 de agosto, Al 2 de septiembre, Ok, Del 12 de, Hay casi 20 días, En estos días, El templo estará abierto, En Brasilia, Para la visita del público, En general, Así que, Los que puedan ir, La gente que está en Brasilia, En Brasilia, O en cualquier parte del mundo, Que tenga la oportunidad, Que quiera ver, Brasilia, Un sitio muy bonito, Para hacer turismo también, Aprovechen, Y pueden ahí comprender, O, Pueden aprovechar, En muchos, La verdad es que, En muchas partes del mundo, Se está abriendo templos nuevos, Como decíamos, Los templos, Son lugares de aprendizaje, Cuyo propósito principal, Es proporcionar, Las ordenanzas necesarias, Para permitir, Que los hijos de Dios, Regresen a morar con ellos, Las ordenanzas, Del templo, Permitan que recibamos, Las máximas bendiciones, Que se hayan disponibles, A través, De la expiación, De Jesucristo, De nuestro amante, Salud de Jesucristo, De la expiación, Todo lo que hacemos en la iglesia, Las reuniones, Y actividades, La obra misional, Las lecciones, Que se imparten, En las clases de la iglesia, A los himnos, Los himnos, Que se tratan, En los templos, Todo está encaminado, Hacia la obra, Que se hace, En los santos, Templo, Al templo, No entra, Nada, Que no sea puro, Que no sea santo, Tanto, Como, Entrar al templo, Tanto espiritualmente, Como físicamente, Como mentalmente, Como en pensamientos, Como en obras, Pero cuando uno entra al templo, Como quiere que sea, Cuando uno entra, Uno tiene que entrar, Con la reverencia, Mejor que sea posible, Porque recuerde, Que estamos entrando, A la casa de Dios, Y nuestro cuerpo, Como decíamos al principio, Como nos dice en Libre Corintios, Pues nuestro cuerpo, También es el templo, Del Espíritu Santo, No lo destruyamos, Si no queremos destruir, Esos templos, Que fueron construidos, Para alabar al Señor, Para aprender de él, Menos debemos destruir, Nuestro cuerpo, Que es nuestro, Ser viviendo, En la tierra, Y una ordenanza, Que se recibe, En el templo, Es la investidura, ¿Qué es la investidura? La investidura, Significa don, Y la investidura, Del templo, En verdad, Créanme amigos, Es un don de Dios, La ordenanza, Consta de, Instrucciones, Y comprende convenios, De vivir, Correctamente, Y cumplir, Los deberes, Del evangelio, La investidura, Se centra, En el salvador, Su función, En el plan, De nuestro padre, Celestial, Y el compromiso, Personal, De cada miembro, A seguirle, Muy interesante, Debemos, De estar atentos, Pues a, A buscar, De Jesucristo, Para entender cosas, Que quizás, Nos preguntamos, No sabemos la respuesta, Otra ordenanza, Del templo, Es el matrimonio celestial, Es el matrimonio celestial, Cuando el esposo, Y la esposa, Son sellados, Para la eternidad, O sea, Que humanamente, Cuando un esposo, Se casa con su esposa, Pues, Cuando se mueren, Cada uno, ¿Verdad? Si tú fuiste bueno, Dirás así, A los, Si no, Si no, Pues no sé, A otro sitio, Aunque ya de eso, Hablamos la vez pasada, Hablamos que había, Pero también lo vamos a recalcar, En el último capítulo, De su vida, Bueno, Pero en este caso, Las personas que van al templo, Los esposos, Que son casados, Van al templo, Y se sellan, Se sellan, Espiritualmente, Ante, Ante Dios, Para, Vivir eternamente, En el cielo, Cuando fallecan, Cuando, Venga, El advenimiento, De Jesús, La segunda venida, Y, Las, Personas, Que murieron, Sin haberse, Bautizados, También podrán ser, Bautizados, Cuando mueren, En el templo, Por personas, Vivas, Por ejemplo, Yo muchas veces, Ir al templo, Y me he bautizado, En el nombre de personas, Que ya murieron, Años atrás, Pueden ser mis familias, O no, Dios pone nombres, Es otro tema, De cómo conseguirlo, Pero yo he bautizado, A personas, Que murieron, Hace 300, 400, 500 años, Mil años, Porque, Cuando, Si no están bautizados, Cuando venga la venida, De Jesucristo, No podrán levantarse, Sin estar bautizados, Mucha gente, Ha muerto, Sin ser bautizados, Porque no conoce el evangelio, O porque nacieron, En otra religión, ¿No? Entonces, Se les da, Esa oportunidad, Se les da esa oportunidad, Y usa los templos, Y usa a sus hijos, Para, Para que podamos hacer, El bautismo previo, Yo sé que eso, Muchas veces, La gente que no, Tiene los conocimientos, Que tenemos nosotros, Pues no aceptan, No creen eso, Por eso es necesario, Porque se hace, Ir al templo, Para aprender, Primero, Primero a la iglesia, Por un año, Por lo menos, Para aprender, Y comprender todo, Y después poder, Entrar al templo, A aprender la verdad, Las personas, Ya muertos, Sin recibir, Sus ordenanzas, Esenciales del evangelio, Pueden recibirlas, A través de la obra, Que se realiza, En los templos, Los miembros, Actuando a favor, De sus antepasados, Son bautizados, Y confirmados, Reciben la investidura, Y participan, En ensayamientos, De esposa, Y esposa, Y hijos, Todos nos tenemos, Que bautizar, Para el ensayamiento, Espiritual, Eterno, Pero, Hay una cosa muy bonita, Que todos aquellos, Que nacieron, De padres, Que ya están sellados, Automáticamente, Están sellados, Y vivirán, En el reino celestial, Las personas, Que entran, En el templo, Deben de ser dignas, Eso significa, Que deben, Guardar los mandamientos, Y estar preparados, Para hacer, Y guardar, Los sagrados, Compeños, Del templo, Los miembros, Dan constancia, De su dignidad, Para entrar, En el templo, En dos, Entrevistas, Una, Con el miembro, Del obispado, O sea, En su iglesia, Hay un obispo, Estoy hablando, De la iglesia, En este caso, De la iglesia, De Jesucristo, De los santos, Pero hay un obispo, Y también, Hay dos personas, Que son los consejeros, Del obispo, Entonces, Cuando uno, Para uno, Puede entrar, Al templo, Uno tiene que tener, Una entrevista, Con uno de, O con el obispo, O con uno de los representantes, Del obispo, Y también, Con un miembro, De la presidencia, O estaca, O el presidente de misión, En dichas entrevistas, El líder del sacerdocio, Pregunta acerca, De la conducta, Y la dignidad, De la persona, Los que sean dignos, De recibir, Recibirán una, Recomendación, Que les permitirá, Entrar en el templo, Y como sé yo, Que esa persona, Que está, Pidiendo entrar al templo, Es digna, O no, Dios lo sabe, Y en el momento, Dios indicará, Y, Aunque esa persona, Quizás fue, A ese, A esa reunión, Para pedir su, Su entrada al templo, Quizás no, Tratando de ocultar, Algunas cosas, Pero en ese momento, Dios le toca el corazón, Y habla, Habla, Es como una confesión, En secreto, Nadie se entera, Solamente la persona, Que está allí, Y Dios, Jesucristo, No es compartida con nadie, ¿No? Pero, El hecho de que, Si tiene algún pecado, Que no puede entrar al templo, Eso no quiere decir, Que, Que sea una mala persona, Se le da una oportunidad, Para que, En camine sus, Sus pasos, Y, Y pueda volver al redil, Y ser digno de Dios, Para poder entrar al templo, Y otra oportunidad, Se le da, Pues, Una nueva entrevista, Y cuando las personas, Van al templo, Deben llevar la mejor ropa, Que tengan, ¿Sabes? Como lo hacemos, Al asistir a la iglesia, Usted no va a la iglesia, En camisa deportiva, Ni las señoras, Van con escote, No, Uno va respetuosamente, Vestido, Lo mejor que pueda, No, Tienen que ser ropas ricas, Rocas de millonarios, Ropas caras, No, Sencillo, Pero bien vestidito, Sus sacos, Su camisa, Su corbata, ¿No? Las mujeres, Pueden, De maquillaje, Arreglarse, Peinarse, ¿Por qué no? Pero, Dignas, De Dios, Y que, Después, En su dignidad, Entonces, Decíamos que, Cuando las personas, Van al templo, Deben llevar, La mejor ropa, Que tengan, Tal como lo hacen, Al asistir a la iglesia, Una vez en el templo, Se cambian, Y se ponen, Una ropa, Ropa blanca, Del templo, Que se llama, Germant, El Germant, Es una ropa blanca, Que tiene, Significados, Muy grandes, Muy importantes, Eh, Y ese, Cambio de ropa, Tiene lugar, En los vestidores, De cada templo, Cada persona, Utiliza un armario, Y un espacio privado, En el templo, Se mantiene, La modestia, Muy, Muy cuidadosamente, Específicamente, No les puedo, Explicar ahora aquí, Qué es un germen, Cómo es la ropa, Solamente digo, Que es blanca, Porque son ropas sagradas, De las cuales, Eh, Son partes, De la investidura, Que, El, El miembro, De, Del templo, Recibe, Y, Solamente a él, Y a Dios le pertenece, Para, Poder saber, Más sobre eso, O, Exactamente, Tendrían que ir a la iglesia, Y aprender, Por un año allí, Comprender, Para que entiendan, Y entonces, Puedan, Comprender más, Pero son cosas, Que abiertamente, No se los puedo decir, Porque también, Eh, Muchas veces, Las cosas que decimos, Son mal interpretadas, O, Muchas veces, Sin darnos cuenta, Cometemos errores a lo largo, Y son muy mal interpretadas, Y para evitar eso, No se comenta mucho, Pero usted tiene, La oportunidad, El derecho, De aprender más sobre eso, Yendo a la iglesia, Una vez que las personas, Hayan recibido la investidura, Tienen, La obligación, De usar, El garment, O sea que, Además de, El garment, La ropa de, Que uno se pone dentro, Del templo, Hay un garment, Una ropa, Que es ropa interior, Que es para usarla, Diario, Diario, Uno nunca debe, Despegarse de esa ropa, Porque esa ropa, Que es blanca también, Debe tratarse, Con respeto, En todo momento, No debe, Exponerse a la vista, De quienes, No entiendan su significado, Y no debe, Ajustarse para acomodar, Diferentes estilos de ropa, Cuando se usa, De manera apropiada, El garment, Proporciona, Protección, Contra la tentación, Y la maldad, El uso del garment, Es una expresión externa, De un compromiso interno, De seguir al salvador, Es una ropa sacrada, La ropa interior, Tanto de hombre, Como de la mujer, Ya les digo, De una forma, De atender más, Sobre el garment, Yendo a la iglesia, O preguntando a los misioneros, O pueden también, Dirigirse a, A una dirección, Un teléfono, Que dentro de un momentito, Se los voy a dar, Para que puedan, Saber más, También quería decir, Que es una bendición, Un grande asistir al templo, Además de ser un lugar, Con respecto a las sagradas, Ordenanzas del sacerdocio, El templo, Es un lugar, De paz, Y revelación, En su interior, Se puede recibir, Guía espiritual, Para tomar decisiones, Importantes, En momentos de preocupación, Yo se lo digo, Personalmente, Cuando uno va al templo, Es como si uno entrara al cielo, Hay salones enormes, Bellos, Espirituales, Alguna vez, Una persona me comentó, Ustedes desperdician el dinero, Ustedes construyen, Edificios templos, Que valen carísimo, 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 Y no ha habido tanta gente, Con hambre, Les repito, Los templos, Son de la casa de Teñón, Usted le daría al Señor, Cualquier casa, Más sabiendo, Que la casa se viene, También la casa suya, La casa espiritual suya, El Señor merece lo mejor, Porque nosotros, Merecemos lo mejor, Porque somos sus hijos, Las mejores flores, El mejor amor, El mejor deseo, Lo mejor que se puede hacer, El Señor bendice, A los que se ocupan, De la obra sagrada, De las ordenanzas, Del templo, Y las bendiciones, Que Él, Que Él da, No se limitan, A tiempo de permanencia, En el templo, Los que hagan, La obra del templo, Serán bendecidos, En todos los aspectos, De su vida, Sus labores, En el templo, Los fortalecerá, Y lo refinará, Espiritualmente, Dentro del templo, Se pueden hacer, Ordenanzas, Como el bautismo, Por los muertos, El sellamiento eterno, Es un lugar de aprendizaje, Es un lugar de, De regocismo espiritual, Y si usted quiere saber más de él, Hay muchas formas, Donde usted viva, Busque a los misioneros, De la iglesia de Jesucristo, De los santos de los últimos días, Y ellos le podrán explicar, Si quiere, A nivel internacional, También tenemos, Un número de teléfono, Que espero, Que aparezca aquí, Debajo de, De mi imagen, De la que le estoy hablando, Y el teléfono, Es el, 1-800-1-2-40-49-14, De cualquier parte del mundo, Llame, En cualquier idioma, Ahí también, Les hablarán, Sobre, Sobre lo que estamos, Hablando hace un ratito, Sobre, Brasilea, Donde podrán preguntar, Sobre, ¿Cómo es la entrada al templo? Todas esas cosas, O donde se realiza el templo, Lo pueden hacer, Tanto en portugués, Como en cualquier otro idioma, Y si quieren comunicarse, También con, Con la iglesia, Vía email, Lo pueden hacer, También, La dirección, Espero que aparezca, También aquí debajo, Escrito, Es support, Raya, Service, Misión, Arroba, Sure, Jesus Christ, Punto, O, Espíritu, Allí usted podrá recibir, Más información, Sobre la iglesia de Jesucristo, De los santos, De los últimos, En los templos, Que existen, En el mundo entero, Son, Para regocijar, Las almas, Para alabar a Dios, Para aprender, Para mejorar, Para prepararnos, Para la segunda venida, De Jesucristo, Para el milenio, No importa, Dónde usted viva, No importa, No importa, La religión, Que profece, Busque de Dios, Visítenos, De vez en cuando, Y usted verá, Que aprenderá mucho, 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 Si quieren, También, Para referencia, De las escrituras, Podríamos buscar, En, En, Isaías, 21, 3, Y también, En doctrinas, Y convenios, 88, Váginas, De, 11, O sea, O sea, Sí, Espero, Dios, De, Que, Este mensaje, Les llegue, Y sea, Aceptado, Que, Ayude, A prepararnos, A ser bendecidos, Para la segunda venida, De Jesucristo, Que no es tan lejos, Ya está bastante cerca, La venida de Jesucristo, Recuerden, Pronto, Vendrá, La segunda venida, De Jesús, Y, Empezarán, Mil años, De descanso, Los que están muertos, Seguirán muertos, La vida sigue, Para los que están muertos, Y cuando llegue, La segunda venida, De Jesús, Los muertos, Resucitarán, Y los vivos, Continuarán con vida, Y entonces, Allí, Allí, El milenio, Habrá un juicio, En ese juicio, Se hablará de nosotros, Como les decíamos, En el tema anterior, Adán, Murió a los 930 años, Y cuando él murió, En 930 años, Cuántas historias, Buenas y madalas, Hay acumuladas, En su mente, En esa computadora, Que tenemos aquí, Que Dios nos dice, Cuántas, Cuando una computadora, Se cae, Se rompe, Y ya no funciona, Pero esa memoria, Que está ahí salvada, No muere, Es el espíritu, El cuerpo, Que es la computadora, Muere, Pero el espíritu, Que es la memoria, No muere, Cuando resucitamos, En la segunda venida, De Jesús, Ese procesador, Esa computadora, Es resucitada, Porque Dios les da, Nuevamente, Soplo de vida, A los muertos, Para que resuciten, Nuevamente, Y, Ahí veramos, Todo, 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 Todo lo que hemos hecho, Durante nuestra vida, Mil años de juicio, Desde que nací, Hasta que me voy, Cuántas cosas buenas hice, Cuántas cosas malas, Que yo las ocultaba, Que no quería, Que nadie sepa, Quizás no queríamos, Que, Queríamos olvidarnos, No queríamos recordarnos, Quizás nos arrepentimos, Quizás no, Pero sea como sea, Ahí están guardadas, Y todo el mundo lo verá, Todo el mundo sabrá, Quién soy yo, Todo el mundo sabrá, Quién soy yo, Por eso, Portémosnos bien, Vayamos a la iglesia, Entre otras cosas, Porque también, Debemos de continuar, Con nuestra vida humana, Profesional, Proficio, Pero, Pensemos que la segunda avenida, De Jesús, Está cerca, Y que hay un juicio, Y que, Es el, Tuicio, El llamado, El milenio, Y ese es un tema, Que viene para la próxima semana, El milenio, Gracias por estar con nosotros, Cada semana, Gracias por darnos, Siempre su, Like, Me gusta, Gracias por, Las recomendaciones, Que siempre nos dan, Y no se olviden, De compartirlas, Y de suscribirse, A Miami, Y también te escucha, Donde, Día a día, Y semana a semana, Aprendemos otra nueva, Dios le bendiga, Muchas gracias, Desde Miami, Florida, Dios es amor, Cristo les ama, Amén. Son caminos a los cielos, signos del divino amor, en nosotras paz inspiran, por sus puertas vemos ir. A los hijos del convenio, consagrados a servir, Padre Santo, a sus pulos, toca nuestro corazón. A la honra que efectuamos, da tu santa bendición. Y sellados a los puestos, en glorioso hogar sin fin, cantaremos todos juntos, alabastos ante ti. Canten coros celestiales en eterna adoración. Canten junto con los santos al Señor de salvación. Canten valles y montañas, en bellísima canción. Canten las dos seres grandes, los cantivos de impresión.